En la nueva película de Wonder Woman 84, Pedro Pascal interpretará a uno de los villanos, Maxwell Lord. Pero, ¿quién es este personaje y qué tipo de poderes o habilidades tiene que pueden poner en peligro a la amazona? Esto y más te lo explicaremos a continuación. Yo soy Doctor Multiverso y esto es... Entertainment Multiverse Maxwell Lord es un hombre de negocios multimillonario y una de las grandes mentes maestras del universo de DC, el cual hizo su primera aparición en Justice League International Nº 1 en 1987, creado por Leigh Giffen y J.M. DeMatteis y Kevin Maguire. Al inicio fue introducido como un hombre de negocios oportunista, que fue parte esencial para la formación de un nuevo grupo de superhéroes llamado la Liga de la Justicia Internacional. Este nuevo equipo estuvo avalada por la ONU, la cual le permitía encargarse de los asuntos relacionados con los metahumanos. El alcance de esta liga no se limitaba solo a Estados Unidos, ya que sus acciones se extendían a todo el mundo. Aunque Maxwell en un principio ayudara a la liga y la promoviera como su administrador, más adelante debido al control de una computadora creada por un ser llamado Metron, sería el encargado de crear conflictos dentro del equipo para finalmente separarla, e incluso llevar a cabo asesinatos sin estar consciente de esto. Después se expondría a los efectos de una bomba genética durante una invasión alienígena, la cual provocaba que todo aquel ser humano que tuviera genes con potencial de superpoderes se activaran, con lo que desarrollaría poderes mentales para controlar y manipular a otras personas. Pero esto a su vez genera efectos adversos en su sistema nervioso central cuando lo utiliza en una sola persona, ocasionándole pequeñas hemorragias por la nariz. Pero si incrementa su poder para controlar más individuos, puede presentar estos sangrados por sus ojos y oídos hasta terminar inconsciente o incluso llevarlo a la muerte. Aparte de la Liga de la Justicia Internacional, también perteneció a la agencia de operaciones encubierta llamada Checkmate, que se encarga de realizar misiones en todo el mundo, cuando son de vital importancia para la seguridad de Estados Unidos. Aquí llega a asumir un alto cargo como Rey Negro, con el fin de manipular a la agencia para eliminar a todos los metahumanos de la Tierra. Para exterminar a los metahumanos, reprograma el satélite Brother Eye que había sido construido por Batman para mantener vigilados a todos estos seres superpoderosos, junto con la información que Maxwell ya había recabado de los superhéroes cuando estuvo a cargo de la Liga de la Justicia Internacional. Así crearía un ejército en masa de cyborgs llamados OMAC, compuestos de humanos infectados con un virus con una programación para el exterminio de los metahumanos. Después Blue Beetle descubriría sus planes y Maxwell le ofrecería unirse para que no revelara sus intenciones a los demás, pero él lo rechazaría, por lo cual a sangre fría lo eliminaría. Esto llevaría a la confrontación con la Liga de la Justicia y la Trinidad conformada por Superman, Wonder Woman y Batman. Aquí utilizaría su poder de control mental sobre Superman creándole alucinaciones para que confundiera a Batman y a Wonder Woman con sus mayores enemigos, Brainiac, Darkseid, Ruin y Doomsday, haciendo que Superman peleara de forma violenta dejando en un estado muy grave a Batman y teniendo una batalla brutal con Wonder Woman logrando escapar para enfrentar a Maxwell Lord y con su lazo de la verdad hacerlo confesar de cómo romper el control mental para siempre sobre Superman, a lo que Maxwell le respondería que la única forma sería matándolo. Esto llevaría a uno de los momentos más polémicos en las historias de Wonder Woman, ya que rompería su cuello liberando a Superman de su control pero sus acciones serían reprobadas por el mundo entero incluyendo a Superman y a Batman, lo cual causaría la ruptura de su relación como compañeros y amigos y la desconfianza y el temor de la humanidad hacia los superhéroes. Empresario Desde muy joven a la edad de 20 años pudo incursionar en el mundo de los negocios, lo que le permitió formar una gran fortuna con lo cual ha hecho tratos alrededor del mundo para obtener armas y propiedades que le han permitido crear diferentes bases secretas que permanecen ocultas ante grupos como la Liga de la Justicia y demás superhéroes para realizar sus planes. Control mental Aunque no nació con sus poderes y los adquirió después por la bomba genética, es capaz de tener un alcance de corta y larga distancia para el control de otras personas, pero se ha visto que entre mayor sea el número, corre el riesgo de morir, por eso evita llegar a esos extremos. Sus poderes tienen influencia tanto en humanos como metahumanos, tan poderosos como Superman que fue capaz de sucumbir ante él y otros integrantes de la Liga de la Justicia implantando en ellos mensajes subliminales y borrando recuerdos de sus mentes. Maestro de la manipulación Es reconocido como una de las mayores mentes maestras incluso rivalizando con Lex Luthor, lo que le permitió manipular a la Liga de la Justicia con todos sus integrantes para después con la información obtenida y gracias al proyecto OMAC usar los cyborgs para exterminar a los seres superpoderosos. Esta fue una breve reseña acerca de Maxwell Lord. Déjame en los comentarios si crees que en la película de Wonder Woman 84 también llevará a la protagonista al límite, como ocurrió en los cómics. Recuerda darnos like y suscribirte para seguir bien informado acerca del multiverso del entretenimiento. Síguenos en Facebook. Yo soy Doctor Multiverso. Esto es...